Una delicia que a todo mundo nos gusta, señoras, señoras y más a los niños es este postre que van a ver el día de hoy aquí super sencillo, super rico, muy fresco y sobre todo muy práctico, un dan helado es un sandwich helado que está espectacular y muy muy sencillo, así es que vamos a tomar nota porque vamos a ver los ingredientes para este dan helado vamos a necesitar 45 piezas de galletas tipo maría molidas una y media barra de mantequilla fundida que son 135 gramos 4 piezas de natilla sabor chocolate danette cada pieza de 100 gramos y 3 cucharadas de azúcar ya estamos ahí con los ingredientes y bueno pues por supuesto vamos a empezar y van a ver que en 5 minutos tenemos un dan helado maravilloso que a todo mundo le gusta, a los niños para la tarde así como de morir y como de colación pues queda maravilloso y lo mejor de todo es el que vamos a apapachar a nuestra familia el que vamos a dar algo rico, algo fresco algo que les va a encantar y sobre todo con la textura y sabor de danette y lo mejor de todo, danette con 85% de leche hace la diferencia en tus postres así es que vamos aquí a poner la mantequilla junto con la galleta tipo maría molida y bueno pues algo súper importante para este postre es darle variedad y es mucho del gusto de cada persona yo siempre insisto que es mucho el gusto de cada persona y este postre por ejemplo ustedes pueden sustituir la galleta tipo maría molida por galletas de canela que queda también muy rico o galletas de chocolate y pueden hacer el relleno de vainilla que también queda delicioso así es que ustedes nada más echen a morar a la imaginación y hagan de este postre su postre favorito y el postre favorito de los niños y que lo pueden tener ahí en el congelador hacerlo un día ellos lo pueden hacer que es lo mejor de todo la verdad es que no requiere horno ellos pueden participar en la cocina y es además maravillosa esa idea y bueno pues algo muy rico es que le pueden dar variedad como yo les decía por ejemplo ahorita lo vamos a hacer de chocolate pero por ejemplo ustedes pueden hacer la galleta al revés la galleta de chocolate la base de chocolate y el relleno de vainilla así es que con la misma receta pueden darle variedad tengo aquí un molde para panqué esto si es importante es un molde para panqué que está cubierto con papel aluminio y vamos a verter la mitad de esta galleta la mitad únicamente en la parte de abajo y vamos a cubrir la parte de abajo que quede parejita ahí está listo que quede parejita si quieren una base un poco más gruesa de galleta entonces ustedes pueden hacer el doble de la base de galletas que si quede más o menos parejo traten y bien bien aplastadito para que quede firme lo voy a meter unos cuantos minutitos nada más al refrigerador para que se endurezca la mantequilla ahí está listo vamos a ponerlo por acá yo voy sacando también mis natillas danet de chocolate que tenemos listas aquí y que únicamente lo que voy a hacer es mezclarlas con el azúcar ahí está vamos a verter una de nuestras natillas aquí en un recipiente perfecto ahí está listo y señoras si usted no ha ido por su recetario danet a los autoservicios participantes por favor no deje de hacerlo porque únicamente con comprar productos se va a llevar este increíble recetario que tiene además recetas maravillosas que hicimos para ustedes y no nada más eso viene con sus fotos cada receta están además recetas increíbles 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 recetas fáciles recetas sencillas hay de todo hay gelatinas hay mousses hay panqués hay pasteles hay también cheesecake en fin hay muchísimas recetas deliciosas que hicimos para ustedes y que no pueden perderse así es que vaya señora directamente ahorita ahorita acabando el programa váyase a cualquier autoservicio autorizado participante y bueno pues llévese su su recetario danet en la compra de producto y lo va a disfrutar muchísimo que me lo va a agradecer porque es una delicia los postres que tenemos ahí en este recetario vamos a integrar perfectamente bien la natilla danet con el azúcar y ahora sí vamos a verter esta mezcla sobre la base de galleta que tenemos aquí en el refrigerador unos cuantos minutitos nada más a que se enfriara la mantequilla para que se endureciera vamos a verter esta mezcla sobre la galleta ahí está listo y vamos a congelarla vamos a congelarla nada más alrededor de unos 40 minutitos aproximadamente así es que ahorita en este momento usted se puede ir a acabar de leer su libro a ver su novela un ratito porque lo vamos a dejar aquí congelado unos 40 minutos aproximadamente para que esté ligeramente firme y podamos poner la capa de arriba de galleta aquí tengo yo este que ya está firme y está congelado vamos a verter encima el resto de la galleta que tenemos aquí y vamos a aplastar a cubrir toda la mezcla de de danet de chocolate que tenemos aquí abajo y estamos haciendo prácticamente un sándwich la base de galleta después la mezcla de danet y después otra base de galletas a la hora que lo cortemos pues va a ser un sándwich prácticamente y ustedes lo pueden cortar del tamaño que ustedes quieran van a ver que delicia y es un postre tan sencillo y tan lucidor que le va a encantar a toda la familia voy a llevarlo al congelador unos minutos más únicamente a que la galleta de arriba también se endurezca sobre todo la mantequilla porque ahorita está pues derretida y después vamos a desmoldarlo para cortarlo vamos a desmoldar el que tengo yo aquí listo para poder cortar en forma de sándwich vamos aquí a sacarlo con el papel aluminio el papel aluminio de verdad es una maravilla para nuestros postres vean que fácil nos da nos deja a nosotros desmoldar nuestros postres de otra forma sería pues muy complicado vamos aquí a quitarle todo el papel aluminio y vamos a cortar esta barra en cuadritos en forma de sándwich para que nuestros niños puedan agarrar por pieza y sea muchísimo más sencillo vamos aquí nada más a irlo cortando poco a poco ahí está ustedes lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran si les cuesta un poquito de trabajo sobre todo por el helado lo único que van a hacer es calentar un poco su cuchillo aquí directamente en el fuego esta técnica les va a encantar porque se les va a hacer muy muy fácil cortar sus sándwichitos y bueno pues no se les va a romper en lo más mínimo yo bueno creo que esta receta la tienen que hacer en casa vieron que sencillo es y bueno pues ahora si les voy a montar en un plato para llevarlos a la mesa de presentación así es que acompáñenme a la mesa